¡Suscríbete al canal! ¡En dos horas! ¡Lo tengo aquí! ¿Y yo qué sé cómo se lo voy a decir? No sé. Esas cosas no se piensan. Esas cosas pasan y ya está. Mary, no me pongas nerviosa, que no estoy yo hoy como para ponerme así. Va, pero dímelo ya, que si quiero llegar a la estación tengo el tiempo justo. Que le cojan el paquete y luego le dé un beso. ¿Serás puta? ¡Simon! ¡Mierda, el gato! ¡Simon! 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 ¡Mierda! Marta, ¿no tenías que llegar a las ocho? Sí, pero he hablado con mi primo y me ha traído de Gerona. ¿Ah, que tienes un primo y Gerona? Sí, yo tengo las palmas de tres o cinco años que no lo veo. Mamá, Marta, deja hacer preguntas que vengo cansado. Que le cojan el paquete y luego le dé un beso. No, no, no. Pasa, pasa. Simón, un momentito. Urión, ¿quieres tomar algo? Marta, sobre todo cuida con Simón cuando esté fuera, ¿eh? Urión. Oye, que no encuentro a Simón. Tengo que darte una noticia buena y una mala. Y una de ellas tiene que ver con Simón. Sí. Marta, está esperando mi primo abajo para llevarse al gato. ¿Que viene tu primo a llevarse a Simón? Sí, Marta, sí, Marta, está esperando a... No la habrá palmao. Marta no la habrá palmao. ¿Sí? Sí, te dejo abierta la puerta. ¿Dónde está Simón? Es que ha sido hace un momento. He estado hablando por teléfono. Y cuando me he despistado... ¡Simón! ¡Simón! ¡Mierda! No me dejas la puerta abierta, tío. Bueno, abajo al gato, recibirme abajo. Menos mal que soy una máquina y luego es que enseguida. Escoja del paquete y luego le dé un beso. Escoja del paquete y luego le dé un beso. Bueno, yo me voy.